¡Buenas noches España! Y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya lo han visto ustedes, más de un millón de personas salieron este sábado a protestar contra el sátrapa de la Moncloa, amigos. Bueno, la verdad que hay que estar en las calles y luego vamos a conectar. Porque atención, que en esta manifestación que hay de nuevo en Cerraz, no han dejado la policía entrar en la calle Cerraz. Y han detenido a Vito Quiles, al periodista Vito Quiles, en un acto más de represión chequista de la policía de Marlaska. Vamos a ver luego las imágenes, se van a quedar ustedes sorprendidos, porque luego vendrá aquí el señor Fernández Dalmao. Y verán que estuvo también la manifestación el sábado y sufrió las amenazas y la persecución de esos infiltrados de la checa de Marlaska. Atención, amigos, que esto se pone cada día más caliente. La situación se empieza a asemejar cada vez más a Venezuela. Vemos que las manifestaciones son muy importantes, son muy importantes, amigos, por una sencilla razón. Porque las manifestaciones hacen público y hacen que España y el mundo sepa que aquí se está dando un golpe de Estado. Pero ojo, y luego lo hablaremos, que esas manifestaciones tienen que ir acompañadas con el enfrentamiento de los partidos políticos en el Senado. El enfrentamiento tiene que ser brutal del Poder Judicial en Europa, ojo, y también en el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Tenemos solo esas vías para parar el golpe. Tenemos solo esas vías. El Senado tiene que ser, tiene que contener el golpe de Estado sí o sí. Hemos visto, amigos, que se habla o se deja de hablar. Pero luego hay una vía también importante. Que el rey deje de estar paralizado y empiece a actuar. Hubo muchas más manifestaciones. La gente se fue este fin de semana, cortó, por primera vez se cortó la Nacional 6. La gente iba directa a Moncloa en un acto que yo creo que por primera vez Sánchez empezó a sudar, sudor frío. Vamos a ver las diferentes manifestaciones que hubo este sábado, no solo en Madrid, sino en el resto del mundo. Bueno, aquí lo hubieran cortado. Vamos a Moncloa, vamos a Moncloa, vamos a Moncloa. Y, amigos, ya tenemos las imágenes. Hemos visto cómo se cortó la carretera a la A6. La gente dispuesta a ir a Moncloa. Y es que esto tiene que empezar a coger color. No que las manifestaciones disminuyan, sino irá más. Porque la situación, amigos, cada día que pasa, cada segundo que pasa, es un segundo menos de libertad. Porque tenemos menos de un año para parar esto. Si no se para, olvídense de su país llamado España, de la democracia y de la libertad. Vamos a ver la detención, amigos, arbitraria. Chequista de la policía de Marlaska, de nuestro querido compañero Vito Quiles. Vamos a verlo. Ha sido hace unos instantes. Vean dentro vídeo. ¡Gracias! 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 Hay que defender la bandera. Ahí lo tenemos, amigos. Esa es la represión policial que hay en estos instantes. Estaba este señor manifestándose, había cientos de personas ahí, lo han visto y lo han cogido, como saben que es un periodista que ponen aprietos al Pachi López. Al Pachi López, el amiguito del Tito Berni, a este que le gusta lo que ustedes ya saben. Pues claro, le cogen y le sacan. ¿Esto qué es, amigos? Esto es una vergüenza. Lo que está pasando en España es una vergüenza sin precedentes, amigos. Iremos luego hablando de lo que está pasando en la manifestación y, convito, lógicamente hablaremos otro día, porque la han llevado a comisaría. Está detenido ahora mismo en comisaría. Es un peligroso activista que pone en peligro la dictadura de Pedro Sánchez. Esa seguramente que será la acusación por lo que le han detenido. Pero sin embargo, amigos, pues Sánchez ha sacado a su gobierno. Hoy ha nombrado al gobierno un gobierno. Si es que solo faltan ya que metan a personas con deficiencias psíquicas. Es que yo, amigos, con todo mi respeto, el gobierno de Sánchez, o sea, cualquier becario de cualquier empresa, tiene más capacidad intelectual y de trabajo que estas miserias andantes que ha metido Pedro Sánchez. Vamos a ver a uno de ellos. Es que ¿de dónde saca? ¿De qué escombrera saca a estos ministros Sánchez, amigos? Pero vamos a escucharle a ver lo que dice este buen hombre. El nuevo gobierno va a tener un marcado acento feminista con cuatro vicepresidentas y con más ministras que ministros. Será también un gobierno continuista en el área económica y también en los ministerios llamados de Estado. Va a priorizar las políticas sociales y más concretamente la vivienda y las políticas dedicadas a los jóvenes. Va a introducir nuevas prioridades en coherencia con el programa de gobierno, con la creación de nuevos ministerios, como el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transformación Digital, el Ministerio de Juventud e Infancia. Y va a priorizar el diálogo y la negociación. Dice que voy a meter más mujeres que hombres, pero si... Mire, meta a usted las mujeres que quiera, pero por lo menos que sepan hacer la O con un canuto. Y meta a los hombres que quiera, pero que sepan por lo menos leer y escribir. Porque, amigos, o sea, vamos a ver al personaje siniestro que nos ha metido. Pero, atención, este es un ministro de Pedro Sánchez. Vean ustedes lo que dice este tipo, haciendo apología de un genocida, directamente yendo al entierro de un genocida. Esto, esto, esto que ustedes van a ver es un ministro de Sánchez. Y se llama Pablo Bustundui. Vamos a escucharlo. Hola, pues aquí estoy en el malecón, en La Habana. Vinimos corriendo para participar ayer en el acto oficial de despedida de Fidel Castro. Fue un acto impresionante en la Plaza de la Revolución, donde hubo más de 20 jeces de Estado y de gobierno, representación de más de 100 gobiernos del mundo entero, sobre todo de América Latina, de África y de Asia, pero también de Europa. Fidel Castro, donde hubo más de un millón de personas en la Plaza de la Revolución, según dicen hoy. Estaba impresionante, llena de gente de todas las ciudades, de todas las condiciones. Fue un día histórico en la vida de este país. Con Fidel se ha ido su siglo XX, se ha ido una historia en ocasiones gloriosa, en ocasiones muy difícil, pero una historia digna, una historia que ha encarnado la posibilidad de la rebeldía y la posibilidad de intentar labrarse su propia historia, incluso estando... Pues ahí tenemos, amigos. O sea, se puede tener un sacamantecas diciendo que Fidel Castro, uno de los mayores ladrones y genocidas de Hispanoamérica, ha labrado una historia gloriosa para Cuba, un país que vive en la absoluta miseria, que se ha ido todo el que ha podido de allí, de esa isla, porque viven en una miseria absoluta, ahí los garbanzos saltan. ¿Y me lo ponen a esto? ¿De ministro? Es que que yo tenga que estar pagando, levantándome todos los días, trabajando, peleándome con unos con otros, pagar impuestos, para pagar a esto como ministro... Es que, ¿qué ha hecho España para merecerse esto, amigos? ¿Qué ha hecho España para merecerse esto? Esto son los ministros de Sánchez. Puedo estar diez horas, pero es que son todos del mismo estilo, del mismo estilo. Decía Sánchez, no, vamos a tener más importancia en la vivienda, claro, como no tienes competencias en vivienda, ¿qué competencias tiene el Estado español en vivienda? Si no tiene ninguna. Y pone un ministro de vivienda. Pero si no hace ninguna vivienda... Pero esto es, como siempre, a contar, como Fidel Castro, como Maduro, como toda esta patulea. Esto es un gobierno de comunistas, amigos, que llevan al país a la ruina absoluta y encima la destrucción del Estado de Derecho. Como siempre les digo, amigos, como siempre les digo, hoy es un día donde vamos a contarle una exclusiva. Vamos a contarle una exclusiva después de presentarle a nuestros invitados, porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera también. Va a estar Fernando Martínez Dalmao. Para que se le une a Ana Ruiz. Y hoy tendremos también a Teresa Gómez. Junto al señor Perdiguero. Para que tendremos también, por Sky, estará Guillermo Rocafort. Y ojo, que estará también Fernando Paz. Por primera vez aquí en El Mundo al Rojo. Después de su larga enfermedad, vuelve a las televisiones. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Valencia, de Guadalajara, de Murcia, de Comunidad Valenciana, Aragón, Galicia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones, en teléfonos móviles, en tablet, en televisores inteligentes. Si no tienen un televisión inteligente, compré un Fight TV Stick compatible con Google, Amazon o Xiaomi. Para los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku, en redes sociales, en Twitter, Facebook y YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros, que ahora son más guerreros que nunca. Y recordarles que nos pueden mandar los mensajes de WhatsApp, al teléfono que viene en pantalla, 669-728-673. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar porque, amigos, esto está muy complicado. Está muy complicado. Yo, la verdad, que cada día que leo artículos de opinión, me quedo alucinado. Cuando yo leo la Constitución y estudio Derecho Constitucional, pues nunca me dijeron que lo que dice la Constitución, de su majestad el rey, es simbólico. No es simbólico. Acabo de leer un artículo, no voy a decir quién es, y dice que, claro, que para que España tenga una monarquía parlamentaria, pues las prerrogativas de rey tienen que ser simbólicas, porque si no sería una dictadura. Bueno, es una opinión de una persona lego en la materia, lógicamente. Pero, amigos, aquí lo vuelvo a repetir. La única forma de parar el golpe es la movilización constante en las calles. Importante que el Poder Judicial siga en esa lucha para evitar la destrucción del Estado de Derecho. Que los partidos políticos hagan un frente muy importante en el Senado. El Senado va a ser una de las batallas definitivas. Nos queda Europa y el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Nos quedan esas instituciones. Pero luego nos queda una principal, que es el Jefe del Estado. Y atención, amigos, que esto es difícil de contarlo, lo que le voy a contar a todos ustedes, porque recientemente yo les conté a ustedes que, bueno, cuando fue el cumpleaños de la princesa Leonor, pues la Casa Real rechazó un regalo del emérito. En un principio la gente pues decía, bueno, es que a lo mejor un coche de alta gama, pues queda mal, ¿no?, después de lo que ha pasado con el emérito. Pero al parecer, según algunas fuentes, puede que hubiera algo más en esa reunión, en ese cumpleaños. Y al parecer, pues hubo una fuerte discusión entre el rey emérito y Felipe VI, en la cual le dijo que actuara de una vez por todas porque quería que su nieta fuera reina de España. Y que a este paso no iba a ser reina de España. Todos ustedes están viendo que la inacción de su majestad, por un lado, a la izquierda le viene muy bien, luego están los que defienden a la monarquía, que parece que en vez de defenderla, lo que le están dejando es como si fuera un florero. Señores, la monarquía no es solo un símbolo de la unidad de España, no. No, la monarquía, si ustedes leen la Constitución, tiene una serie de prerrogativas muy importantes. Muy importantes. Arbitraje. Una de las cosas es arbitraje, defensa de la unidad nacional, defensa de la igualdad de los españoles. Y claro, como cuando todo el mundo ya sabía que Sánchez iba a ser investido presidente del gobierno gracias a vender España y a destrozar el Estado de Derecho, pues el rey emérito le dijo que actuara de una vez. Porque lo que, atención, le está diciendo que lo siguiente va a ser su majestad. Esa es la situación. Y todo el mundo está mirando a su majestad. Y la paralización es total. Hay incluso algunas malas lenguas que dicen que hasta su mujer le ha echado la bronca por ponerle mala cara a Sánchez. Hasta ese punto es la situación. Pero fíjense ustedes lo fácil. ¿No dicen estos que defienden a utranzas lo indefendible que el rey no puede hacer nada? No podría salir su majestad el rey y dar un discurso. Y decir, por ejemplo, que él no va a firmar ninguna ley. Que ponga en cuestión la constitución, la unidad de España, la igualdad entre los españoles. Y que la propia constitución le obliga a él. Le tiene prohibido a él que lo pone. Esto que hablan que es simbólico. No, no, la constitución no es simbólica. La constitución es para que se aplique. La constitución le prohíbe. Amigos, le prohíbe firmar indultos generales. ¿Y qué es la amnistía? Si no un indulto general. Si le prohíbe, si está prohibido, amigos, el hurto, no va a estar prohibido el robo. Por favor. Ya está bien. Yo quiero que España siga siendo una democracia. Una democracia liberal con un jefe de Estado que sea monarca. Lo quiero. Pero para que eso se mantenga, tenemos que contar la verdad a la gente. Decirle la verdad a la gente. Que reaccione. Su majestad. No le ayudamos nada. Diciéndole que cuando está desnudo, diciéndole que no está desnudo. ¿Y esto que hablan de que la monarquía, que el jefe de Estado es simbólico? Perdón. Perdón. Pues si es simbólico que la constitución ponga... Su majestad de rey tiene las siguientes prerrogativas. Pero son simbólicas, oiga. Son simbólicas. Y entonces ya nos atenemos a que es algo simbólico. Ya está bien. Ya está bien con estos periodistas de medio pelo. No es que tiene que hacerlo. Sí, claro. Pero también tiene que... Que le obliga a la constitución a defender la unidad de España y la igualdad de todos los españoles. Entonces, ojo, que es que si empezamos a decir que no tiene prerrogativas directas y luego además una serie de obligaciones, pues entonces, amigos, se destruye. Nuestra defensa contra el golpe de Estado, contra la Venezuela que nos quiere llevar Sánchez, pues desaparece como un azucarillo, como un azucarillo del agua. Y la gente, la gente no está para esto. La gente no está para decir que todo es simbólico. A la hora de la verdad, todo es simbólico. No, señores, no es simbólico. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar, pues, repasando un poco este nuevo gobierno de tuercebotas. La verdad que no hay novedad en el frente. Si los de antes eran mediocres, los de ahora son igual o peor. Y vamos a leerle la siguiente noticia. Dice, claves del nuevo gobierno, asciende Montero, bueno, directamente Montero como ministro de Hacienda, superministro Bolaños y Robles gana. Puentes arrasa directamente, dice la noticia. Tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez. Teresa, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Decíamos que asciende Montero, pero es María Jesús Montero, porque Montero, la otra Montero directamente se va a Satur a recuperar su viejo trabajo. Uno de los grandes logros de este gobierno es que, por lo menos, nos hemos podido dar cuenta que Podemos ha ido ya del gobierno, que hemos logrado echar fuera a los Podemitas. Es verdad que ahora hay una parte de Podemitas disfrazado de Sumat, pero lo que es Enchenique, Ione Belarra, Irene Montero, con todo el mal que han hecho a España, ya por lo menos se van a su casa. No sabemos dónde van a trabajar o ni siquiera se están capacitados para trabajar en la empresa privada. Lo dudo bastante, la verdad. Entonces yo creo que, a pesar de todo el gobierno... Podríamos hacer una colecta y le podríamos poner todos un puesto de chuche para que trabaje Irene Montero y Belarra. Yo creo que ahí, bueno, dentro de lo que caberan hay una buena función, ¿no? Lleva poco, ¿verdad? Pues ha llevado poco de todos los españoles como para que le íntima le guiésemos más. Es tremendo. No creo que durante los dos próximos años necesite trabajar, porque va a seguir, por supuesto, chupando el bote y viviendo de todos los españoles. Pero cuando el día que tenga hay que dedicarse a la empresa privada a ver cómo trabaja y cómo vive del cuento, ¿no? Yo creo que lo va a tener bastante más difícil. Por tanto, creo que si algo bueno se ha obtenido en este gobierno, que puede ser nada, pero si tenemos que sacar algún punto positivo, es que por lo menos los miembros de Podemos ya no están y ahora están lloriqueando. Cuando el Chenique ya no es nadie, no pinta absolutamente nada y están lloriqueando porque a Irene Montero y a Compañía y a Ione Belarra y demás se les ha expulsado del gobierno. Pero es que además lloriquean porque saben que encima ese gobierno se ha formado con los votos que ellos le han dado y luego le han expulsado. Así que no se puede ser más palurno que estos miembros de Podemos. Es cierto que Pedro Sánchez tenía en mente poder darle una cartera o algún puesto a alguno de los líderes autonómicos que se han visto perjudicados en las municipales por las políticas llevadas a cabo desde el gobierno central. Un caso es el de Chimo Puig o un caso es el de Guillermo Fernández Vara. Pero estos, a pesar de haber sido perjudicados, y de pensar que iban a tener alguna cartera, sí que es cierto que finalmente no se le ha dado ninguna cartera. Cosa que sí a Ángel Víctor Torres, el de Canarias, sí que se le ha dado cartera de política territorial justo también por esto porque se le perjudicó. Estos líderes autonómicos fueron perjudicados por las políticas de Sánchez. Hay una noticia que habla directamente que el Partido Popular denuncia que Sánchez quiere controlar a los jueces con la fusión de presidencia y justicia. En esta unión entre presidencia y justicia en manos del señor Bolaños lógicamente hay una intención clara, que es ya darle la puntilla al Estado de Derecho. ¿Qué opinas tú, Teresa? La figura del señor Bolaños es justamente el pasar, el unificar el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial en una única persona. Es un mensaje realmente el que nos ha querido mandar Sánchez. Y obviamente es una intromisión. Es algo significativo, quiero decir. Es decir, que sea una persona como Félix Bolaños, que justamente ha aglutinado un puesto en los tres poderes, quien represente ahora al poder judicial. Es decir, efectivamente todo va a depender solamente de un poder. Cuando todo depende de un poder y no hay una separación de poder, dejamos de estar en una democracia y nos convertimos en una dictadura. Yo he llegado a escuchar declaraciones del señor Bolaños decir, por ejemplo, que los jueces no pueden elegir a los jueces. ¿Cómo que los jueces no pueden elegir a los jueces? Los jueces deberían ser los que eligiesen a los jueces. No debería ser el poder ejecutivo el que lo hiciese. Entonces, partiendo de la mesa que ha hecho ese tipo de declaraciones, pues ya viene a decir que el Consejo General del Poder Judicial tiene que estar formado por jueces, que los propios políticos se reparten los sillones de los jueces, que colocan a unas determinadas personas, que luego estas personas le van a devolver el favor, poniendo en determinados puestos estratégicos a otros magistrados. Entonces, a mí eso me parece tremendo, porque entre otros motivos ya hemos recibido bastantes avisos desde Europa de oye, tenéis que cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. No puede seguir así, porque hay una clara apariencia de imparcialidad. Hay que hacerlo de tal manera que se cambie la ley, que se regule para que los 12 magistrados sean elegidos por los propios jueces, porque así hay mayor independencia. De hecho, por ejemplo, hay un dato muy significativo, que es, de los 8.000 jueces que hay en España, solamente hay 5.000, digo solamente, porque bueno, es un poco más de la mitad. Hay 5.000 que están asociados, te estoy hablando de datos de hace más de un año, por lo tanto habrán podido variar algo. Hay 5.000 que están asociados a una asociación. El Consejo General del Poder Judicial, como bien sabéis, está formado por 20 miembros y un presidente. Pues de ese miembro y de ese presidente, todos los 20 pertenecen a alguna asociación. Ninguno está representado por ninguna asociación, no estará asociado a ninguna asociación. ¿Por qué? Si la mitad de los jueces en España no pertenecen a ninguna asociación. Y de esa otra mitad, la gran mayoría de los jueces pertenecen a la APM. La asociación para la magistratura. Alrededor de, no quiero dar datos porque no me quiero equivocar, pero de esos 5.000 jueces que te he dicho, más del 50% están asociados a la APM. Solamente un 8% están asociados a jueces y juezas para la democracia. Sin embargo, en el Consejo General del Poder Judicial, la mitad de los jueces pertenecen a jueces y jueces para la democracia, que es la asociación más afín al socialismo. Y representan la mitad, cuando en el cómputo de la carrera total son el 8% del censo de los magistrados. Por eso le interesa al Gobierno que no se cambie ese modelo, porque de esa manera se premiará a esos jueces afiliados a la Asociación de Jueces y Jueces para la Democracia, que tendrá una sobrerepresentación en el Consejo General del Poder Judicial. Pues Teresa, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Recibe, como siempre, un gran abrazo. Y recordar a todos los amigos de este programa que pueden seguir toda la actualidad en OK Diario con los artículos de Teresa Gómez. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Mañana voy a publicar algo relacionado con el caso de Alejo Vidal Cuadras. Así que me gustaría que estuvieses atento. Mañana estaremos atentos e intentaremos que entres para que lo expliques. Un fuerte abrazo y cuídate. Una gracia enorme. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestro querido Fernando Paz, que está hoy en El Mundo al Rojo. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy buenas, pues perfectamente, don Jesús Ángel. Un placer volver a encontrarme con usted unos cuantos años después. Muchos años. En otro sitio, en otro tiempo, pero más o menos los mismos. Sí, sí, pero estamos igual de jóvenes. Sí, señor. Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia de Garriga, que directamente habla que el gobierno está dando un golpe de Estado. Vamos a verlo. La oración que merece este gobierno anunciado es que es el gobierno del golpe de Estado. El gobierno que va a protagonizar la voladura de nuestro Estado de Derecho. Un gobierno que está dispuesto a arrastrar a nuestra nación hacia un régimen totalitario. Oposición frontal y absoluta. Es cierto que nos llama poderosamente la atención los poderes magnánimos del señor Oscuro, conocido como el señor Bolaños, que asume justicia, relación con las Cortes y el gobierno. Debe ser que están trasladando ese golpe institucional a tener a una persona que controle esos tres poderes. Pues ahí tenemos al señor Garriga, que la verdad es que coincide mucho, señor Paz, coincide mucho con lo que ha dicho nuestra querida compañera Teresa Homa, que está dando un golpe de Estado y que quiere controlar los tres poderes. Y por eso ha metido a un señor como Bolaños, que lo que dice es que los jueces no tienen que elegir a los jueces, sino que tienen que ser ellos para poder manosear a los jueces. Que es lo normal. Y luego, lógicamente, acabar con el Estado de Derecho. Pues una característica de las últimas décadas, las derivas autoritarias de los Estados, es precisamente el autogolpe. Ya los golpes, por decirlo de alguna manera, no se dan desde fuera, lo que era de corrección de determinadas políticas, que normalmente los daban los militares llamados, en la historia de España, llamados por los políticos. Pocas veces eran los militares motu proprio. Eran los militares que en determinados círculos se les impelía actuar para cambiar la deriva del gobierno, sobre todo en los pronunciamientos del siglo XIX y hasta Primo de Rivera. Bueno, ahora, lo hemos visto ya en un sinfín de lugares, son autogolpes. Es decir, es el propio sistema el que, a través de una serie de mecanismos y derivadas, pues lleva a cabo una serie de correcciones que termina desnaturalizando el propio régimen, el propio sistema. Y eso es lo que está pasando. Lo decía muy bien en un momento Teresa Gómez, estaba dando un ejemplo que me parece que es paradigmático. Jueces y juezas, es que esto parece una broma, para la democracia, y el democracio, pues resulta que es un 8% del conjunto de la carrera judicial, y en cambio son la mitad del Consejo General del Poder Judicial. Si se da un golpe, tampoco perdamos de vista una cosa, que es verdad que se está dando, y que va a ir a más probablemente con el paso de los meses. Si se da un golpe, es porque la situación lo permite. Es decir, porque se ha mantenido durante 40 años, desde la reforma del 85, se ha mantenido un sistema de cosas en el mundo judicial, que permite eso. Es decir, que el poder político, que debería ser diferente del poder judicial, el poder político, que debería estar fiscalizado por el poder judicial, es quien determina quién le fiscaliza a él. Lo cual es un absoluto contrasentido, y una total vergüenza. Por supuesto que los jueces deberían tener la autonomía, e independencia suficiente, como para poder efectuar esa fiscalización del poder político. Si quien tiene que ser fiscalizado, es quien nombra a aquel que tiene que fiscalizarse, estamos ante una broma. Y por lo que se ve, y en manos de estos señores, la broma puede ser una broma de muy mal gusto. Pero es que no nos olvidemos de una cosa, es que estamos asistiendo a una monstruosidad, desde todos los puntos de vista, un político está amnistiando a otro político, pasando por encima de la justicia. Eso es lo que está pasando en España. La justicia se ha convertido en una auténtica burla, en una broma. Hace mucho tiempo que ya uno, cuando entraba en un juzgado, no sabía si iba a salir esposado, o con la medalla del mérito civil. Esto ya viene de muy lejos. Pero es que el esqueleto del sistema, esté constituido por esta relación, absolutamente pervertida, entre el poder político y la justicia, es desde luego para que aquellos que todavía tienen alguna esperanza en la Unión Europea, en la eurocracia, pues se lo hagan ver. Porque es evidente que solo desde Bruselas se ha protestado contra determinadas derivas, Polonia, Hungría, y contra lo que está pasando en España, que es una verdadera monstruosidad, no se dice absolutamente nada. Vamos a continuar, amigos, porque Ayuso directamente ha dicho que lo importante del gobierno, de este gobierno es irrelevante directamente, dice el problema es otro, no es quien pone en cada cartera, sino verdaderamente quién y a dónde nos quiere llevar directamente Sánchez. Vamos a ver el vídeo. Unos nombres de camino aquí, sinceramente no he visto la composición porque imagino que serán otros veintitantos ministerios, claro, hay mucho que repartir, muchos favores, imagínense con la cantidad de partidos, amalgamas de partidos y de todo lo que tienen detrás para hacer ese nuevo equipo. Los gobiernos cuando son más amplios y tienen más carteras son más ineficaces porque nacen la descoordinación y al final parcelan ministerios que no deberían ir por separado, la ciencia, la innovación, investigación con la universidad, pues así todo lo que hemos visto. ¿Qué puede salir mal? A partir de ahora con los mismos ministerios. Yo lo que veo es que no han afrontado en ningún momento los problemas reales de España, no han gobernado a favor y veo que por la cartera de nombres vamos a ir un poquito en ese camino. Solamente el hecho del nombramiento de justicia, etc., pues te demuestra que está en otra cosa. Yo, hombre, evidentemente, les desearía todos los éxitos porque sea el de todos, pero me parece que va a ser un gobierno irrelevante. Ya lleva a Sánchez como 60 ministros y siempre va todo a peor. Luego creo que el problema es otro. No es a quien pone en cada cartera. Tenemos lo que dice la presidente de la Comunidad de Madrid. La verdad que es más de lo mismo. Hemos visto a un ministro de Sánchez directamente en un vídeo hablando que había estado en el funeral de Fidel Castro diciendo que había dado grandiosidad a Cuba, momentos de rebeldía, etc. O sea, estamos hablando de la basura política de Europa metida en un gobierno directamente que quiere llevarnos a un estado totalitario pasando, primero, ya no por Argentina, porque Argentina, gracias a Dios, ha salvado, va a salvar a Argentina, pero llevarnos a Venezuela sin pasar por la casilla de salida directamente, ¿no? Bueno, yo estoy en este caso con las palabras de la señora Ayuso por una vez y sin que sirva de precedente, pero es verdad que la composición del gobierno es básicamente irrelevante. Al final, estamos en manos de una clase política que es una especie de detritos moral e intelectual. De esto no cabe ninguna duda. Por una parte, adquiere una fuerza algo mayor Izquierda Unida, el Partido Comunista, y algunas personas procedentes del Partido Comunista, Podemos queda fuera. Es un dato importante, el hecho de que Podemos queda fuera, es un dato políticamente muy importante en cuanto a su relación con Sumar y en cuanto a su relación con el PSOE, porque las declaraciones de hoy en su televisión de Pablo Iglesias son muy significativas. Entiende que ha habido dos personas que son quienes se han cargado a Podemos, que son Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Es una evidencia que eso es así, no ha descubierto nada nuevo, pero lo que es interesante desde el punto de vista político es que los señale. No olvidemos que hay cinco diputados de Podemos en el conjunto de Sumar. Pero él afirma su sentencia de muerte en el momento que hace a Sánchez presidente del gobierno. Pero es que no le queda otro remedio, quiero decir, él políticamente no puede hacer más. Él lleva una deriva de tres, cuatro años absolutamente desastrosa y de ahí no puede salir. Yo creo que la cuestión aquí, una de las cosas más llamativas desde luego es la cantidad de ministerios que hay, que es algo muy relevante y muy revelador. ¿Por qué? Pues porque esos 22 ministerios que son básicamente los mismos que había antes con alguno novedoso, etcétera, esos 22 ministerios lo que revela es una tentativa, una ansia de controlarlo absolutamente todo. O sea, el ministerio de infancia, el ministerio de tiempo libre, qué sé yo, es decir, absolutamente todo. Y ese intento de controlarlo absolutamente todo es lo que me parece también enormemente perverso. Tampoco es una cuestión digamos privativa de este gobierno. Yo recuerdo que cuando salió de aquella manera el Partido Popular el año 2004 del gobierno blasonaban de que durante los gobiernos del señor Aznar se habían aprobado mayor número de leyes y mayor número de normativas que nunca antes en España. Lo cual es verdaderamente monstruoso. Es decir, esté usted quieto, no apruebe más normativas, no apruebe más leyes, deje a la gente en paz porque todo lo que sea normativizar y hacer leyes lógicamente hay veces que son necesarias pero el afán de aprobar permanentemente esto es como digo una auténtica perversión de la política que practican todos y lógicamente a este gobierno se lo han dejado votando. Se han dejado muy claro. Amigos, vamos a conectar con Gabriel Araujo que nos va a contar en estos instantes pues cómo ha sido la detención de Vito Quiles en esa manifestación donde ya vemos a la checa de Marlaska pues actuando con todas. O sea, han cogido al chaval, estaba ahí en la manifestación sin hacer nada, la han sacado y la han detenido. Será porque las preguntas indebidas que se le hace al señor Pachi López. Vamos a escuchar a nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches amigo. Bueno, pues por decir algo. Primero, le atacan a usted después de una conexión aquí en Distrito Televisión, le atacan de forma salvaje la checa de Marlaska. Luego vamos a contarlo y lo va a contar aquí el señor Dalmao que también le marcaron el sábado los famosos infiltrados que luego lo va a contar aquí él. Pero esto que detengan a un periodista sin hacer absolutamente nada y de forma bueno, de la forma que le han detenido yo creo que ya empieza a esto, a marcar síntomas de que el Estado de Derecho pues cada día tiene los días contados, ¿no? Es lamentable, Jesús, y como usted dice, antes habían ya apalizado también a Josué Cárdenas, recordemos que fue el primero que cayó, luego, bueno, a mí me apalearon ahí también y ahora pues lamentablemente con Vito, ¿no? Esto sigue un guión preestablecido como lo estamos diciendo hace mucho a la gente que es reacia a reconocer que realmente estamos en un régimen dictatorial y estamos en un cambio de régimen, lo ha dicho el propio presidente en el discurso de investidura, yo estoy llamando la atención en este aspecto reiteradas veces que estamos ante un cambio de régimen y claramente vamos a un régimen chavista, también se ha atentado ahora mismo al dirigente en irlandés a Thierry Bauer que también ha ocurrido ahora hace escasa una hora también, es decir, que aquí tenemos un problema muy grave y bueno, tenemos que realmente ver qué vamos a hacer y qué determinación tomar, yo por lo pronto mañana me voy a aferrar por supuestísimo como ya había establecido, perdón, el nombre es Thierry Baudet, quiero que dices Baudet, es el candidato conservador de Países Bajos que es el segundo atentado, hemos recibido también el atentado a Vidal Cuadras del cual la investigación se va por peteneras y no realmente no dan con los verdaderos culpables a quienes han pagado ese sicario, así que, bueno Jesús, muchísima preocupación, yo llamo realmente primero a la calma a la ciudadanía, primero que todo el mundo esté en calma a ese momento ¿Usted cree que Sánchez busca esa violencia lógicamente para luego manipularla en los medios de comunicación que controla y busca que haya víctimas para verdaderamente intentar reventar la resistencia de los patriotas? Lo que quiere es sembrar miedo, yo ayer estuve en Ferraz y había muchas menos personas que las anteriores días, la gente tiene miedo lógicamente porque estas son técnicas de terrorismo policial, esto de gasear a la gente, de detenerla, porque sí, ahora mismo le tengo que dar una exclusiva y es que un chico me ha mandado un vídeo que está siendo perseguido por la policía en el Parque del Oeste, yo estaba mirando ahora los vídeos y no me lo podía creer, o sea, son chicos que se han retirado ya y han sido perseguidos por la policía para apalearles, esto es un régimen de terror, esto es terrorismo, ni más ni menos que es terrorismo policial, es utilizar las instituciones del Estado para sembrar el terror entre la población, ni más ni menos para intentar desmovilizar, bueno, ahora mismo yo le enviaré después el vídeo este, pero es alucinante, son un grupo de jóvenes que van con la bandera de España ya retirándose de la manifestación, van bajando ya por Marqués Durquijo, ya por el Parque del Oeste, que hoy por ejemplo ni siquiera han dejado de entrar en Ferraz, claro, no en este caso ellos habían estado y se iban, pero han ido a por ellos, lo que quieren es realmente sembrar el terror para que la gente no vaya más a Ferraz, estas manifestaciones son muy incómodas para el régimen sanchista, muy 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 incómodos, a ellos les molesta muchísimo y no saben, de hecho hay un vídeo en el que dice, literalmente, le dice un policía a un manifestante, dejaros ya, nos estáis jodiendo la vida, así tal cual, perdón por el taco, pero es que lo dice así el policía, esto está recogido también en un vídeo, nos estáis fastidiando la vida, estáis diciendo, o sea que los propios policías están ya por la labor también de que esto se termine, porque realmente no solamente es un desprestigio para Sánchez a nivel internacional, sino también por la propia actuación policial que está en la lupa de realmente de todos los organismos internacionales, el mundo entero está mirando a España por esta cuestión y por estas transmisiones que estamos viendo, estas cargas desproporcionadas y estas tácticas de guerra, porque esto de echar gas pimienta como se ha visto antes de ayer directamente a la cara de los manifestantes, esto no se ha visto jamás, Jesús, echar gas pimienta, estos botes de gas lacrimógeno que no están prohibidos utilizarlo ni siquiera en guerra, es material militar y Marlaska ha comprado 8000 botes más de estos, es decir, es terrible lo que vamos a enfrentarnos, así que como digo, primero, llamado a la calma y hay que echarle cabeza, hay que seguir con la movilización, hay que seguir presionando porque está claro que esto realmente molesta a Sánchez y todo lo que molesta a Sánchez por supuestísimo es bienvenido, ¿no? Bueno, Gabriel Araujo, muchísimas gracias por estar aquí, luego si hay más incidentes o lo que sea, pues le llamaremos, está abierta la línea para usted, un fuerte abrazo. Estamos pendientes, gracias, un saludo a todos en el plató, señor Paz, estamos viendo una represión fuera de lo normal a la policía, si se hubiera comportado la policía así en Cataluña, la vajongada, directamente los CDR hubieran desaparecido porque los hubieran masacrado, ¿no? Sin embargo, aquí con la gente que respeta a la policía, que respeta pues el orden, la ley, al rey, a esos parece que es que no tienen derechos a protestar, simplemente recibir los palos y estar callito en casa y pagar impuestos. Bueno, se está estableciendo una comparación que es absolutamente perversa entre lo que pasó en Cataluña o en otras ocasiones en el País Vasco y lo que pasa en la calle Ferrar y digo absolutamente perversa porque en redes está dando la circunstancia de que muchos de quienes desde el lado del independentismo, del separatismo participaron en aquellas algaradas y en aquel terrorismo callejero que lo era, muchos de quienes participaron ahora dicen que cómo es que hay otros que se quejan cuando antes aplaudían. Bueno, pues porque naturalmente que no son comparables las situaciones. La policía tiene un comportamiento mucho más laxo con los enemigos de la nación que con aquellos que defienden la nación. Es que el Estado está para defender la nación, esa es la diferencia. Entonces, el Estado y la policía como parte del Estado naturalmente que no debería tener el mismo comportamiento con aquellos que defienden la nación que con aquellos que atacan la nación, pero está en la naturaleza misma de las cosas. No sé si hay que seguirlo explicando. Sin embargo, se está produciendo lo contrario porque en general don Jesús Ángel a lo que estamos asistiendo es desde hace ya tiempo a un ataque del Estado contra la nación. Es el Estado el que está contra la nación española en todos los ámbitos y en todos los órdenes y esta extralimitación que estamos viendo por parte de la policía es algo que va de suyo en el sentido de que es una organización más, una institución más del Estado. La gente entendería perfectamente y todos entenderíamos perfectamente que en caso de que hubiera habido por parte de los manifestantes digamos un exceso de cualquier tipo físico, en fin, de agresividad hacia la policía, entenderíamos perfectamente que la policía cargase y que la policía despejase la calle. Pero es que no es esto lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que la policía sale de cacería contra personas aisladas, individuales o en grupos y se va 500 metros arriba a la calle Alberto Aguilera, a la calle de la princesa, al parque del oeste, al final de Marqués de Urquijo, se va a cazar grupos de chavales para sembrar el terror, para decirles esto es lo que os espera si volvéis por aquí. No van buscando aquellos que montan la gresca, entre otras cosas, porque consta que han provocado ellos, las fuerzas del orden, esa gresca en muchas ocasiones a través de los llamados de la policía de la secreta. No es eso lo que está pasando. Lo que está pasando no es buscando culpables, están buscando inocentes, porque es la manera de sembrar el terror, decirle a la gente precisamente porque eres inocente voy a por ti y que sepas lo que te espera. Están yendo contra chavales que son menores de edad, contra chavales que no hacen absolutamente nada, cierran las calles y embolsan a la gente de forma absolutamente ilegal, crean ratoneras donde obligan a la gente desde a identificarse hasta molerla a palos. Eso es lo que está haciendo la policía y no nos quepa ninguna duda, se ha roto un vínculo muy importante entre una parte sustancial de la sociedad española y la policía y digo y la policía y me da igual que me vengan muchos policías a decir que no son todos, por supuesto que no son todos, pero sí los que están interviniendo en su mayoría que están insultando a los manifestantes, agrediéndolos, pegándoles en cuanto pueden y ya digo yendo de cacería y se ha roto un vínculo importante entre una parte sustancial de la sociedad. Además proclive por su naturaleza apoyar a la policía y la propia policía y ese vínculo lo han roto los policías con su salvajismo y con sus cacerías. De eso es de lo que la gente que va a Ferraz se queja, no de una actuación normal de la policía sino precisamente del carácter anormal de la actuación de la policía, de su violencia, su agresividad y su provocación que está en los vídeos y que cualquiera puede entrar en redes sociales y verlo. Nos hemos estado aquí sacando todos los vídeos y luego seguiremos sacando todos los vídeos, amigos. Vamos a continuar porque atención a esta noticia dice Abascal pide una reunión en Afijo para coordinar la respuesta institucional frente a Sánchez. Lógicamente tienen que tener una respuesta institucional frente a Sánchez pero ya solo le quedan muy pocas cosas. Le queda pues sí contra la mesa del Congreso que luego hablaremos que ya ha emitido a trámite la ley de amnistía y contra esa mesa por prevaricación y luego la resistencia en el Senado que tendrían que preparar una resistencia pues numantina para pararlo. Luego quedaría el Poder Judicial le quedaría al Tribunal Superior de Justicia de Europeo y hacer las movilizaciones y una actuación digamos de marketing y de política para que Europa de alguna forma fuera consciente que se está dando un golpe de Estado. ¿Cree que van a ser capaces de utilizar todas las cartas que tienen y de hacer una resistencia numantina ante lo que se nos viene? Que yo creo que todavía no son conscientes tanto uno como otro de que lo que viene aquí es el fin del Estado de Derecho y de lo que queda de la democracia como lo entendemos. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Por un lado la cuestión del Partido Popular que el Partido Popular como si quiera contar con él para cualquier tipo de resistencia ante este socialismo pues yo creo que estamos absolutamente despistados. Yo procuro no emplear la expresión sanchismo por alguna vez es posible que se escape por contagio porque la expresión sanchismo en definitiva lo que hace es exonerar al socialismo. Es como si dijéramos bueno, no es el socialismo se trata de una excrecencia particular del socialismo. No, la desgracia de la historia de España se llama PSOE se llama PSOE y es que el PSOE el Partido Socialista Obrero Español sea la fuerza principal de la derecha española una especie de mixtura entre Argentina y México que eso es lo que es el PSOE entonces por un lado confiar en que el Partido Popular verdaderamente va a llevar a cabo algún tipo de resistencia frente a lo que hay es engañarse comprendo perfectamente que Santiago Abascal lo plantee y pretenda hacerlo entre otras cosas porque así va a retratar al Partido Popular pero creo que su eficacia va a ser escasa va a ser escasa y por otro lado tenemos el tema de Europa y Europa el que confía en Europa en fin ¿el Tribunal Supido de Justicia Europeo usted cree que va a actuar de acuerdo a ley o va a ser totalmente politizado? está absolutamente politizado va a actuar de forma absolutamente politizada no tengo ninguna duda y basta con ver dónde ha estado refugiado Puigdemont todo este tiempo que no ha estado en Moscú que no ha estado en Beijing que no ha estado en Pyongyang que es que Puigdemont ha estado en Bruselas que es que Puigdemont ha estado en Bélgica en Waterloo que es que Puigdemont ha estado en el corazón mismo de la Unión Europea el que crea de verdad que o bien el Partido Popular o bien la Unión Europea va a sacarnos de esto va a suponer algún tipo de freno a esto está muy equivocado entre otras cosas ¿por qué? porque la Unión Europea es un laboratorio como explicó Javier Solana hace ya unos años la Unión Europea es un laboratorio de un gobierno mundial y es un eslabón crucial en el mundo del globalismo crucial sencillamente para construir el globalismo parte de ese proyecto pasa por balkanizar España la Unión Europea está asistiendo con una absoluta dejadez cuando no con entusiasmo a la balkanización de España ¿quién se manifestó a favor de las jornadas de 2017 en Europa? países como Bélgica el ministro de Interior por ejemplo dijo que Bélgica tenía que ser el primer país en reconocer a la República Catalana países como Bélgica países de la Unión Europea como los países bálticos países como Eslovaquia muchos países de la Unión Europea se han manifestado a favor en otros países como los nórdicos Dinamarca Finlandia Suecia se leyeron declaraciones y se votaron declaraciones en favor de la independencia de Cataluña dicho de otra manera en contra de la represión que había por parte de las fuerzas policiales de Cataluña es decir que de Europa no esperemos absolutamente nada en favor de la Unión Europea porque el plan del globalismo es balkanizar España es destruir los Estados Nación fundamentalmente los cuatro grandes Alemania Francia Italia y España si los pueden destruir tanto mejor porque es una manera de acabar con las fronteras y con la propia identidad y la libertad de esos Estados Nación yo no esperaría absolutamente nada ni del Partido Popular ni de la Unión Europea muchísimo menos la Unión Europea no es la solución desde luego en todo caso se está revelando como el problema pues no sé si tenemos ya al otro lado de Sky a don José Antonio Vera buenas noches don José Antonio buenas noches don José Antonio Vera usted que cree que tiene que hacer Abascal y Fijo para parar el golpe de Estado bueno yo creo que es importante que hablen que se pongan de acuerdo para una estrategia conjunta porque lo más ridículo en este momento sería que tal como están las cosas cada uno juega por su lado eso me parece que es algo que no entendería nadie y desde luego no entendería ni sus votantes ni en general los españoles por tanto hablar hablar hasta que lleguen a un acuerdo que no es tan complicado y que traten de dejar atrás la cosa esta de que yo me quiero colgar la medalla porque voy a ganar más votos no no mire usted aquí estamos hablando de una cosa que es fundamental y que está al margen de los intereses incluso electorales fíjese que le digo y es el interés por salvar esto que usted llama un golpe de estado y que yo le llamo un golpe contra el estado de derecho o un golpe contra la democracia y eso es lo más importante de todo y es tiene que estar por encima de cualquier otro tipo de interés es lógico y los partidos van aquí yo me pongo la medalla yo soy el primero en decir yo quiero no no hablen ustedes pónganse de acuerdo porque seguro que van a llegar a un ámbito en el que es posible ese entendimiento porque en otras ocasiones se ha producido hoy hemos visto por ejemplo como la mesa del parlamento español del congreso de diputados pues ha dado ha admitido a trámite la ley de amnistía ahí está un tal Fernando Galindo que es su fue su director del ministerio de la ministra portavoz que está directamente incumpliendo la ley de altos cargos y que le prohíbe calificar estas cuestiones porque ahora mismo la mesa del congreso está diciendo que la ley de amnistía bueno que no puede tener algún ápice anticonstitucional pero eso lo tiene que derimir el tribunal constitucional cuando hace tres años la mesa del congreso con otro con otro letrado dijo directamente que no se podía pasar a trámite la ley de amnistía que presentaron los independentistas porque era una aberración jurídica y iba contra la constitución Sánchez al final juega vive en sus cartas manipula el Estado de Derecho a su interés y sin embargo vemos que tanto Abascal como Fijó no son capaces de hacer un frente común por ejemplo en el Senado bueno efectivamente lo que ha hecho es cambiar al letrado responsable de tomar la decisión y efectivamente pues bueno como hay muchas las opiniones son diferentes según las personas que las puedan tomar lo que tiene que hacer el PP y Vox y cualquier ciudadano que pueda pues es ir si es posible si este ciudadano o este letrado está incumpliendo la legislación pues es ir contra él en los tribunales que es lo único que queda ir contra él en los tribunales si lo está haciendo bien pues quedará resuelto el asunto en su favor y si no pues tendrá que tener mucho cuidado tanto él como otros que en el futuro puedan intentar decidir cosas parecidas a mí me parece que en el tema del Senado bueno ahí la presión la está haciendo Vox para que no se admita en la mesa y por otra parte la estrategia del PP es que se van a cumplir los dos meses los dos meses llamando a declarar a todo bicho viviente por decirlo de alguna manera van a llamar a declarar por supuesto a todos aquellos representantes de los poderes que habían tenido que decir algo al respecto que no lo han dicho Consejo de Estado Consejo General del Poder Judicial el Consejo Fiscal etcétera etcétera pero también por supuesto partidos políticos asociaciones etcétera etcétera a mí eso no me parece una mala estrategia y luego bueno como evidentemente la van a rechazar porque hay una mayoría absoluta del PP la rechazan y no tienen por qué enviarla al Congreso ya a ver qué es lo que pasa cuando llegue ese momento que serán dentro de dos tres meses dependiendo de cómo o cuatro meses dependiendo de cómo vayan decorriendo en el Congreso del Diputado y sobre todo cómo vayan corriendo las enmiendas que partidos como Esquerra Republicana como el propio Junts y otros quieren hacer y que a lo mejor eso hacen que se retrase bastante la tramitación a mí me parece que el acuerdo entre vos y el PP no tiene demasiada complicación y lo que tienen que hacer es dejarse de banderías unos y otros porque aquí está en juego otra cosa muy diferente que es España y por supuesto la democracia en España pues don José Antonio Vera muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo del Rojo recibo un gran abrazo un fuerte abrazo y buenas noches y amigos antes de irnos a publicidad yo le voy a hacer una recomendación para esas noches largas largas donde algunos nos tomamos una copa además pues que tenemos estat de tos el remedio que acaba con esas terribles resacas amigos si ustedes salen hoy o mañana o el sábado y al día siguiente tienen que trabajar y no pueden porque le duele muchísimo la cabeza con estat de tos amigos se acaba para siempre ¿dónde estaba estat de tos hace unos años? pues ya lo tenemos ¿y dónde lo podemos encontrar? en naturehouse.es o en la tienda más cercana de naturehouse o llamando al teléfono 918331335 estat de tos y déjese de resacas y atención nos vamos a publicidad y vamos a hablar con el señor Perdiguero que hablar de esta noticia que dice que Moncloa ordena buscar vías para ilegalizar asociaciones policiales críticas al gobierno y hablaremos también del gran triunfo de Javier Milley atención que el liberal el ultraliberal Milley no el ultraderechista como dice Televisión Española el ultraliberal Milley que es todo lo contrario ha machacado a masa y si la ha sacado ha reconocido que han sacado 3 millones de votos ojo que ha tenido que ser muchísimo más porque el puchedazo estaba preparado y ya lo vimos en su momento todo esto lo vamos a hablar después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado has terminado la comida y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol